hola qué tal en el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestras aplicaciones para los viajes la primera es esta travel money que bueno que es más que las para organizarte o saber lo que llevas gastado en el viaje bueno tú te montas tú tu viaje y la gente que asiste y el dinero más o menos vale y podéis organizarlos en transporte comida en regalos gasolina hoteles y bueno más o menos así tenéis un control completo del gasto que hacéis a mí me gusta mucho porque yo soy muy muy maniático de los viajes y de y del gasto del presupuesto tiene conversor de moneda que lo podéis allá donde vayáis porque también te ponéis el conversor y luego lo pasa a euros así en todo momento sabéis lo que estáis gastando lo que estáis gastando también tienes todo el mapa que así sabéis dónde lo habéis gastado es una tontería pero bueno si tenéis más control de todo el presupuesto nosotros lo usamos mucho yo tengo bastantes cuentas con esto y bueno podéis agregar más iconos menos icono depende lo que vayáis haciendo está muy bien la siguiente app es sky scanner más que nada es para encontrar vuelos esto se hace una recerca de todas las compañías aéreas y todo y os dice el mejor vuelo de encontréis los beneficios de estos que puedes hacer multi vuelo puedes organizarte tres o cuatro viajes bueno viajes bueno pues si quieres visitar dos o tres países pues ya te busca el recorrido y está bien pues bueno la gente lo usa esto para hacer la vuelta al mundo y esto va si ya sabes el gasto total de vuelos y todo también te lo puedes usar para buscar hoteles y para buscar alguna que otra información en tercer lugar tenemos el dreams que también normalmente lo busco para vuelos pero bueno también puedes buscarlo para buscar hoteles coches de alquiler y todo esta es la que normalmente uso para los vuelos me saben bastante mejor las ofertas que en sky sky scanner y luego te lleva a la compañía que has elegido y reformalizan la reserva se llevan un tanto por ciento pero bueno no es mucho y la verdad que la aplicación me gusta bastante otra aplicación que es similar a dream skyac te hace las mismas opciones pero bueno a veces lo que las ofertas que no tiene una la tiene otra y viceversa más que nada pues depende de la demanda bueno por lo demás es como la otra en cuanto a búsqueda de hoteles siempre uso booking como casi siempre depende como el tipo de viaje que haga normalmente uso booking porque aquí puedes encontrar desde otro el más caro hasta apartamento west house y camping en según qué sitios bueno está muy bien y aparte de la garantía que te da booking en cuanto a las reservas yo creo que no te la da otra compañía he tenido un problema y siempre me han resuelto al momento man busca alguna alternativa o si ha hecho falta mande vueltos dinero lo único que tener mucho cuidado de las reservas con un buque que te pone casa de cancelación gratuita pero hay algunas que que cobran el hotel antes de ir eso hay que buscar lo que te ponen que pueden usarlo en cualquier momento teniendo en cuenta de esto muy bien nosotros hemos estado por peirandia hemos estado por europa hemos estado por todos los sitios con booking y siempre nos ha respondido al 100% bueno en cuanto a apps de low cost airbnb es una aplicación muy buena que en teoría te busca apartamentos y casas y bueno está muy bien está muy bien porque es eso los precios son bastante asequibles son de particular a particular normalmente y él nuevamente te responde bien no lo uso mucho la verdad pero la gente que lo usa dice que está bien bueno otra aplicación es holydo esta es más de apartamentos de verano o vacacionales como yo cuando viajo cuando viajamos nosotros vamos con los niños que somos seis normalmente de hoteles nos sale caro porque tenemos que pillar dos habitaciones a no ser que tengan de familia numerosa siempre nos toca pillar dos habitaciones entonces los apartamentos o aparta hoteles o esto nos va muy bien en el caso de que es un precio cerrado que vayas con tres niños con cuatro o lo que sea y lo bueno tienes cocina que o para comer o para cenar puedes cocinar si en vuestro caso es el mochileo o os gusta ir con bajo presupuesto coach for coach surfing es una aplicación que la gente te cede tu casa normalmente es gratis pero bueno normalmente buscas algo buscas algo no ofreces algo a cambio yo tengo mi piso también con el coach box un coach surfing y lo que hago es que los que vengan a casa como se me da mal el inglés pues ponemos que me dan una clase de inglés vale también hay eventos y esto normalmente no te piden nada pero bueno si vas a casa de alguien lo más normal es que si vais a tomar algo pagues o si hay una cena pues pagues la cena o algo como detalle no es obligatorio pero hay gente que va por mucho morro y no paga nada y luego que te están dejando una casa sabes con esta aplicación camping es para más que nada para mochileros o la gente que viajamos con tienda campaña como es mi caso cuando voy con la moto la gente te ofrece lo que es el terreno que tenga un jardín terreno lo que sea puedes plantar una caravana una autocaravana si tiene espacio la tienda campaña los servicios que te ofrecen pues eso puede haber desde una barbacoa hasta una ducha o cualquier cosa y los precios suele ser baratos desde cinco euros puedes encontrar un jardín que te dejen acampar es una aplicación bueno para que vamos con bajo presupuesto muy chula porque aparte conoces gente y bueno siempre te siempre es bueno relacionarse con la gente cuando cuando viajas en el tema gps tenemos más ni que esta es una tema paso offline vale tú te descargas allá donde vayas en el mundo el mapa donde quieres ir y te sale de todo o sea desde los sitios de interés hasta restaurantes gasolineras cualquier cosa lo puedes usar también como gps porque te lleva a los sitios y bastante bien por cierto este esta vez la usé cuando estuvimos en tailandia y malasia porque como no sabemos si vamos a tener internet pues con esta aplicación podríamos ser igualmente a los sitios y crea que funciona muy bien si normalmente vais de mochileo o buscáis transporte público algo esta aplicación grab es un tipo uber que se usa bueno yo los en en asia está muy bien porque los taxis te clavan los te clavan y aquí te dicen el precio cerrado allá donde vayas ahí son particulares igual que el uber que te vienen a buscar y te lleva a los sitios y bueno lo bueno de esto es que te mandan luego por email un tipo de factura y que realmente lo que te dicen es o sea si te dicen que son 10 euros son 10 euros desde ese tiempo estimado en llegar donde está el más cercano y todo estaba está muy bien bueno hasta aquí las apps que aportamos nosotros espero que os haya gustado dejarnos like comentar y sobre todo suscribiros al canal si queréis algún tipo de vídeo solo tenéis que pedirlo y nosotros encantados o buscamos algo venga hasta luego